El lujoso departamento donde vive Andrea Mesa, que no se compara al lugar donde vive Daniel Arenas. Andrea Mesa se ha convertido en una de las grandes sorpresas de Telemundo, además de ser una de las consentidas desde su participación en Miss Universo, por lo que se percibe tiene un jugoso sueldo que le ha permitido vivir de manera lujosa. Andrea Mesa es una modelo, presentadora y exreina de belleza, que tomó fama desde su participación en Miss México, concurso que le dio su pase al Miss Mundo, donde obtuvo el lugar de primera finalista y el título de Miss Américas, para posteriormente regresar por la revancha, participando en Mexicana Universal, donde también ganaría para posteriormente ganar el título de Miss Universo en 2020, obteniendo la tercer corona para México y coronándose como la reina máxima de los concursos de belleza. Durante su paso por los concursos, mucho se dijo que su corona había sido comprada por la televisora Telemundo, pero la realidad es que ella ya se venía perfilando como la favorita desde antes de su llegada a la concentración internacional, donde todos los días fue aclamada por los fans, no solo mexicanos, que la recibían con aplausos y gritos en cada uno de sus retos. Tras coronarse y vivir un año en Nueva York, la presentadora se trasladó a Miami para comenzar a trabajar en Telemundo como presentadora, sorprendiendo gratamente a la audiencia por su naturalidad y facilidad con las cámaras, lo que le ha permitido obtener un salario bastante alto, que le permite vivir en un departamento lujoso en las playas de Miami. El departamento cuenta con un estilo moderno en tonos blanco y negro, con una cocina equipada con electrodomésticos de gama premium y una barra de mármol blanco donde junto a su novio graba distintos TikToks. Además de una sala en color aqua que le da el toque de color y jovialidad al lugar, aunque lo que más destaca es su closet, pues la reina viste como tal, con marcas lujosas y patrocinios importantes que lucen sus outfits. Por su parte, su compañero de set, Daniel Arenas, tiene poco viviendo en Miami, por lo que ha optado por un departamento pequeño y sencillo, que ha dejado conocer a través de distintas transmisiones en vivo en sus redes sociales, donde dice que se siente bastante cómodo. A pesar de ser un espacio pequeño, está invadido por la sofisticación y elegancia en colores claros que le dan armonía a su hogar. Y tú dime, ¿te gustaría vivir como toda una reina de belleza? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.